Bueno, pues muy buenas a todos chavales, soy Javier y hoy os traigo aquí un nuevo vídeo de la flauta dulce que me habíais pedido todos bastante en los comentarios, que son las canciones de los suscriptores me habíais pedido cuatro, lo cual es muy raro, porque no me solís pedir ni una, por eso no, yo iba a poner la excusa de que por eso estaba esperando tanto para subir un vídeo, pero es mentira es que en realidad se me ha estropelado el ordenador y se puede decir que esta es la primera semana que lo tengo entonces no he podido grabar ningún vídeo aún pero bueno, ya me he puesto, ya tengo todas las canciones que me habíais pedido de momento voy a subir solo este vídeo a ver cómo está y próximamente iré subiendo los otros de las canciones, los subiré en diferentes vídeos porque subir cuatro canciones en un vídeo podría ser un vídeo de más de una hora de duración entonces lo cual es un poco malo entonces la primera canción que vamos a ver es Mago de Oz, la fiesta pagana que me habíais pedido uno en los comentarios y bueno, la vamos a ver ahora, he estado haciendo los arreglos, está muy chulo hablar la flauta y ahora la vais a ver, un momento voy a darle al play esta va a ser la canción original, es un comienzo y luego ya cuando empiece la parte melódica con la flauta la tocaré, ya lo vais a ver podríamos tocar esta parte del principio pero es un poco compleja para vosotros ahora entonces ya la vamos a dejar para más tarde cuando empecéis a coger nivel os diré cómo se toca esta parte del principio así que vamos a esperar ¡Gracias! 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 que es por primera vez y bueno que hay que decir es todo corcheas y se enamora sin un coche a secuela por ahí está tiene si vemos vale es decir en vez de tocar si natural como sería así se toca si vemos estabilizar si se tocaría si vemos vale os dejaré un link a la descripción a la que tenéis la posición de los dedos por si no lo veis bien el si bemol está tapando el agujero del si el sol el del fa y el de atrás el dedo vale este sería si bemol entonces en vez hay que tocar si sería vale hay que tomar si bemol porque si una canción quedaría fatal pero ganas de vomitar daría vale entonces voy a cambiar el tempo ahora ahora volvemos os pongo la partitura y os voy a enseñar las partes de la canción hasta ahora chavales bueno pues aquí podéis tenéis la partitura como podéis apreciar los que no habéis visto este vídeo ya no sabréis cómo va bien cuando yo le dé al play aparece una línea verde que es esta de aquí que te va marcando las notas que se tienen que tocar vale en este caso la partitura que hay que tocar es esta de aquí la segunda vale donde pone 12 por 8 una clave de sol y un bemol el bemol quiere decir que el si es bemol vale entonces vamos a empezar con la canción bien como os dije antes esta es la parte de la canción en la que podríais o no tocarla que es bastante compleja sabes yo os lo digo por eso no bueno es para que lo quieras tocar es no 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 De que ya va a empezar la melodía, la melodía es esta ¿Vale? Vamos a escuchar como es Muy bien Habéis podido ver Empieza con re Re, 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 la, 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 sol, sol, la, si, la, fa, re ¿Vale? Esta es una negra, corchea, negra, corchea Y queda el sonido de re, 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 la, 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 sol, sol, la, si, la, fa, re ¿Vale? Esta de aquí Este si Es un si bemol Este si de aquí es un si bemol, ¿vale? Lo tenéis que tocar como yo os he indicado antes Luego continúa otra vez Re, 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 la, 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 sol, sol, la, si, la ¿Vale? Ahora sigue Bien Esta parte de aquí que parece más compleja Porque hay un hilo de notas Tampoco es tan difícil en re, ¿vale? Sigue Re, 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 la, 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 sol, sol, la, si, la La, do, 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 si, la, sol, do, 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 sol, la, si, 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 la, sol, fa, re, 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 do, re, re, fa, la, sol, 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 fa, fa, mi, mi, do, re ¿Vale? Este fa, que tiene un bemol El programa me lo transcribió mal Entonces este fa es un mi Fa, 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 mi, mi, fa, mi, re ¿Vale? Fa, fa, mi, mi, fa, mi, re ¿Vale? Sería, si no podéis tocar Fa, fa, mi, mi, re Que quedaría bien, ¿vale? Fa, fa, mi, mi, fa, mi, re Vamos a repasar esta parte de aquí de la hilo de notas Sol, sol, la, si, la, la, do, 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 si, la, sol, do, do, do ¿Vale? Este primer compás sería Do, 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 si, la, sol, do, 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 sol, la, si, 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 la, sol, fa, re, re, re Si, 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 la, sol, fa, re, re, do, re, re, fa, la, sol ¿Vale? Do, 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 si, la, sol, do, do, do Sol, la, si, 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 la, sol, fa, re, re, re Do, re, re, fa, la, sol, sol Fa, fa, mi, mi, re ¿Vale? Si veis que no os sale por cualquier motivo Os recomiendo que hagáis esto también Cantad vosotros las notas como les estoy diciendo yo Que no os dé vergüenza que alguien os escuche Porque así se memorizan y son más fáciles de tocar ¿Vale? Do, 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 si, la, sol, do, 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 sol, la, si, 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 la, sol, fa, re, 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 do, re, re, fa, la, sol, 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 fa, fa, mi, do, re Bien, seguimos Y aquí ya sigue una parte de solo que se puede tocar y sea La, 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 la La, fa, re, re, la, sol, mi, do La, si, 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 do Si, la, sol, fa, sol, la Bien, esta parte de aquí se puede decir que es la parte más sencilla de la canción Porque las notas no son tan cortas como antes Son negras con puntillo que equivaldría a un pulso y medio Entonces sería La, fa, re, re, la, sol, mi, do Este otra vez aquí, este es un mi El fa bemol es un mi, ¿vale? La, fa, re, re, la, sol, mi, do La, si, 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 do Si, la, sol, fa, sol, la ¿Vale? Esto de aquí es bastante sencillo Si, 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 si Todo el rato en bemol, no os olvidéis de eso Do, si, la, sol, fa, sol, la Re, la, 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 si, do Ya en la segunda parte que vamos a escuchar ahora Bien, como habéis podido ver Es sencillo también esto de aquí Re, la, 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 si, do Si, la, sol, fa, mi, fa, sol ¿Vale? Mi, fa Este sería un mi, aunque me ha puesto mal Sol, fa, mi, fa, sol La, si, 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 si La, sol, fa, mi, re ¿Vale? Y ahí sigue Aquí otra vez la melodía principal Re, 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 la, 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 sol, sol, la, si, la, fa, re Re, 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 la, 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 sol, la, sol, la La, 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 la Y ahora, cuando acabe esta parte de aquí empieza el solo de guitarra, en el que puedes hacer acompañamiento con la flauta o no, eso ya como lo veáis. Re Fa 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 don 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 La si, do, si, la sol, fa, mi, fa, sol La si, 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 si La sol, fa, mi, la, fa, re, re, la, sol, mi, do La si, 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 do, si, la, sol, fa, sol, la Y aquí acabaría, ¿vale? Entonces, lo habéis visto, es muy repetitivo, es todo el rato lo mismo Ahora vamos a hacerlo última vez Yo lo canto, vosotros lo tocáis Después todos lo tocamos a la vez ¿Vale? Empezamos Voy a calentar la voz Música Gracias por ver el video. 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 Vamos a ello. A ver si ahora quiere... Ahora... Perdón... Que se ha bobeado... Que se ha bobo... No... Que se ha bobo... Que se ha bobo... Que se ha bobo... Que se ha bobo... No... Que se ha bobo... 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 Que se ha bobo...